Música Venimos del Jardín 8061 con Radona Lerrox, lo de Reconquista Y bueno, mi nombre es Sonia Sánchez Venimos en representación del Jardín, salas de 5 años Hacer la visita a la Municipalidad Sonia, ¿cómo surge esta idea de venir al Palacio Municipal? En el marco del aniversario de Reconquista De los festejos que se hacen Nosotros como institución nos convocamos con los chicos Para hacer distintas visitas Una de ellas es a la Municipalidad Próximamente vamos a ir al Museo de Paleontología y Arqueología Honorable Consejo Y finalmente a la estación también a visitar el Observatorio y el Museo Histórico ¿Cómo de temprana edad ya tienen sus propias visiones de nuestra ciudad? Porque al propio Intendente de la Ciudad de Reconquista Le generaron distintas preguntas ¿Cómo se sintieron ustedes como docentes al tener alumnos de estas características? La verdad que los chicos están muy motivados Es un trabajo que se viene preparando previamente con ellos en la sala Y surgieron infinidad de preguntas Y sacar esa duda de que para ellos la Municipalidad es solo juntar residuos Pasar la máquina y cortar el pasto A poder ver la cantidad de cosas que se hacen Y poder plantearles preguntas Preguntas que por ahí surgieron de charlas con la familia Ver el edificio en su totalidad También es algo que, bueno, nos ayuda mucho a todos Y desde temprana edad, como vos me decís Bueno, lo ideal para empezar desde chiquito A tener esa conciencia de pertenencia Señor Sonia, esta temática de trabajo ¿Se la viene haciendo desde hace tiempo o es nueva para la institución? No, en la institución la venimos haciendo desde hace varios años Siempre con los niños de sala de 5 años Que son los que son más grandes en la institución Hay salas de 4 y de 5 Con grandes resultados, que era la otra pregunta de esto, ¿no? Excelentes resultados, sí, muy buenos resultados Bueno, gracias, gracias a los papis, el seño Y te voy a seguir trabajando Bueno, muchas gracias Nos da un aplauso para el seño, que lo trajero Gracias a los papis Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!